Hello, good morning. How have you been? I hope you are doing great at home. Today is June 1st and this is the English class for the students of first grade. Buenos días, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy tenemos primero de junio y esta es la clase para los estudiantes de primer grado. So, let's start. Vamos a comenzar. We have been working with animals. Hemos estado trabajando con animales, ¿verdad? ¿Y dónde podemos ver esos animales en la mayoría del tiempo? In the zoo. En el zoo. A zoo. A zoo es un zoológico. La palabra zoo es la forma corta o la abreviación de la palabra zoológico. ¿Ok? Entonces vamos a repetir. A zoo. Good. ¿Qué animales encontramos en un zoo? Tenemos a lion. A lion. A monkey. A monkey. Elephants. Elephants. Y también podemos ver bastante zoo guardians. Zoo guardians. Los guardianes de los zoológicos, ¿verdad? que trabajan con los animales. Que los cuidan. Giraffes. 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 A zebra. A zebra. Rhinos. 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 A hippo. A hippo. A tiger. A tiger. Ok. Vamos a recoger las imágenes para que ustedes repitan. Fíjense, los estudiantes que viven aquí en Caracas pueden visitar los zoológicos. Ahora tenemos tres. El zoológico del Pinal, en el paraíso. El zoológico de Caricuao. Y está el zoológico del Parque del Este. Vamos a esperar prontamente, si Dios quiere, podamos visitar cualquiera de esos espacios, ¿verdad? Porque nos hace falta. Ok. Preparados para repetir. A lion. A lion. Repeat. A lion. A monkey. A monkey. A monkey. A monkey. Elephants. 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 Zoo guardians. Zoo guardians. Zoo guardian. ¿Cuál es el animal favorito? Vamos a trabajar o seguimos trabajando con la expresión Y eso es para indicar esta es una o este es un Ejemplo, esta hermosa mariposa que tenemos allí Esta es una mariposa, esta es una mariposa Lo único que cambia es la palabra this, pero el significado es el mismo A ver, preparados para responder What is this? ¿Qué es esto? What is this? A lion, ¿verdad? Respondemos entonces completo This is a lion What is this? Aja, this is a tiger What is this? Very easy, facilito This is a monkey, very good What is this? Aja, a zebra This is a zebra Good Ahora les cambio la pregunta La pregunta es Is this a hippo? ¿Es este un hippo? Hipopótamo Is this a hippo? Si lo es, respondemos Yes, it is Nunca vamos a responder solo yes Tratamos de hacerlo lo más correcto que se pueda Yes, it is Si lo es Is this a lion? No, it is not Good No, it is not What is this? ¿Qué es esto? What is this? It is a monkey Very good It is a monkey Is this a lion? Aja Yes, it is Very good Yes, it is Is this a giraffe? No, it is not Very good What is this? ¿Qué es esto? A zebra Good It is a zebra Muy bien Esto es todo por esta clase Su tarea en el cuaderno Escribe Cuatro animales de zoológico Que te gusten en inglés ¿Ok? Ahí tienes ¿Cómo lo vas a colocar? Tienes el vocabulario Tienes varios animalitos Muchísimas gracias por la clase Sigan trabajando en casa Tengo una alumna Le mando muchos saludos A Natalia A su hermanito Que lo están haciendo muy bien Todos los lunes Hacen sus actividades Very good Así deben hacerlo todos Los quiero mucho Cuídense Bye bye Ah, antes de irme Les recuerdo Las clases se colocan En el blog SOS Rondalera Primary School Punto Blogspot Punto com Y el link Se coloca también En el Twitter Arroba Carolina 1002 Si necesitan comunicarse Conmigo Cualquier pregunta Cualquier información Que tengan por allí Lo pueden hacer A través del Facebook Carolina Molino O de los correos De mcarolinamills Arroba Gmail Punto com Carolina Punto Inglis Arroba Yahoo Punto com Punto Ve Thank you very much Y bye bye Nos vemos la próxima semana Gracias por ver el video